En el estadio Ferrando Torres, reparto de puntos entre Fuenlabrada y Sabadell en el primer partido de la jornada 35. La primera acción fue este, el golpe de cabeza de Paté Sisi. Qué mano pone ahí Ian Macay para evitar el primer tanto del partido. Un primer gol que llegaría en este disparo de Yosu Oscoidi. Golazo en el minuto 18 para adelantar al equipo arlequinado. Un disparo desde 25 metros, cruzado, muy buen gol de Yosu. Pudo replicar el Fuenlabrada con este disparo de Alex Mula. Buena mano de nuevo de Ian Macay. Hizo varias intervenciones de mérito el guardameta gallego. En el arranque de la segunda mitad consiguió marcar Borja Garcés en esta jugada en la que se revuelve y consigue en el 49 empatar la contienda. Vemos como no parece tener muchas opciones pero su fe le permite hacer rebotar ese balón en Juan Ibiza. Y el cuero se acaba colando en el fondo de la portería de Ian Macay. En esta jugada marcaría Randy Enteca. Muy buena la maniobra del futbolista parisino. Recortando y chutando. Ahí lo vemos un disparo seco para superar a Macay. Poco le duró la alegría al Fuenlabrada en la siguiente acción. En el 71 en ese córner marcó en propia portería Cristóbal Márquez. Jugada desafortunada. Toca a Grego y al final el cuero tras tocar en la bota de Cristóbal se acaba colando. Al final del partido reparto de puntos fue Labrada 2 centradas por Sabadell 2.